Hace unos días Kamala Harris pronunció unas palabras tremendas que demuestran el sesgo, el tic totalitario de los demócratas, que parece ser que demócratas cada vez tienen menos, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dijo algo sobre X que es tremendamente preocupante de cara a apoyar por parte de un político la libertad en los medios de comunicación. No es casual esta intervención de Kamala Harris, sobre todo si tenemos en cuenta que en el último mes, en las últimas semanas, han habido un recrudecerse de las intervenciones estatales, de los intentos de control por parte de los estados, de determinadas plataformas donde viaja la información y donde se comparten ideas. Concretamente, el estado francés se cebó con Telegram, el estado brasileño se cebó con X, Elon Musk, y el estado americano lo hizo también con X mientras no quiso hacerlo con Facebook, utilizando además a Facebook como modelo a seguir. ¿Por qué Facebook es su modelo a seguir? Precisamente unos días después de que Mark Zuckerberg dijera que había sido un tremendo error apoyar la censura y la desinformación bajo las influencias y coacciones de la administración Biden. Qué curioso, ¿no? Que después de ese arrepentimiento de Mark Zuckerberg, Kamala Harris salga al estrado diciendo que el ejemplo a seguir es Facebook. ¿No será entonces que con Facebook no se han cebado porque se han mostrado siervos de los intereses de la administración gobernante? Pero, ¿y si te dijera que ahora se ha destapado algo con respecto a Amazon y Alexa, que parece ser que muestra un sesgo por el cual si le preguntas por Donald Trump te dice que no puede posicionarse a nivel político? Pero si le preguntas para Kamala Harris, te contesta de otra manera. Curioso, ¿verdad? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las palabras de Kamala Harris, que ya habrás visto en otros vídeos. Vamos a repasar el arrepentimiento, el comunicado de arrepentimiento de Mark Zuckerberg y también vamos a ver qué es lo que pasa cuando le preguntamos a Alexa sobre Kamala Harris y sobre Donald Trump, que es la demostración de cómo estos sesgos están siendo controlados por parte de los poderes políticos. ¿Para qué? Para influir en nuestros votos. Y cómo algunas plataformas, si se prestan, obteniendo por tanto el beneplácito de los mandatarios y posiblemente eludiendo cualquier tipo de represalia política, mientras que aquellos que no lo hacen, en fin, entiendes ahora por qué Elon Musk está siendo perseguido y por qué Pavel Durov de Telegram también lo esté siendo en Francia, ¿verdad? Venga, quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto y al final tendrás las conclusiones con, además, unas declaraciones importantísimas, brutales, de Donald Trump, que al enterarse de todo esto le han lanzado un mensaje a Mark Zuckerberg y a aquellos que toman partido y condicionan que las redes sociales tengan un sesgo hacia un lado u otro del espectro político. Tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Kamala Harris dijo esto hace un par de días. Escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate, ¿no? ¿Por qué Twitter tiene que tener reglas diferentes de Facebook? ¿Y cuáles son las reglas que tiene Facebook? Aquella que le han sugerido desde la administración Biden y que Facebook ha seguido. Esta es la diferencia. Esto es el motivo por el cual a Facebook no se le ha perseguido, ¿no? Y a X se le está persiguiendo, ¿no? Esta es la cuestión. Esto es a donde hemos llegado. Es decir, que en la medida en la que tú te pliegas a una administración, entonces vas a poder mantener vivo tu negocio y si no, esa administración te persigue. ¿Es esto democracia? ¿Es eso de verdad? ¿Cómo llamaríamos esto? Eso sería una dictadura conceptual. En 1984, de George Orwell. Y luego dice, claro, son plataformas que tienen influencia sobre miles y miles de personas. Pero la plataforma no lanzan mensajes. En la plataforma cualquiera dice algo. Y la plataforma tiene en sus propias reglas de, digamos, control, ¿no? De la información. Y esas reglas se están respetando. En Telegram se respetaban. Pero a lo mejor hay ciertos gobiernos que la quieren un poquito más restringida para evitar discursos que les resultan incómodos, ¿verdad? Y es curioso que esto Kamala Harris lo diga unos días después de que Mark Zuckerberg dijera esto. Como no está traducido, básicamente, aquí está comentando lo que es el comunicado que lanzó Meta, que lo tienes ahí, que tienes un vídeo, que yo ya hablé de ello, en que básicamente se arrepentía Mark Zuckerberg de haber censurado información sobre la vacunación de la pandemia mundial. Y, además, haber privilegiado, con ciertos sesgos, la campaña electoral de la administración Biden-Harris contra la de Trump, ¿no? Claro, si estas plataformas, entonces, se manipulan al antojo del mandatario de turno, si es cierto que ese poder de influencia de lo que dice que tiene Kamala Harris, esa plataforma podría ser usado de manera torticera, de manera intencionada, para crear corrientes de opinión que sean favorables a una opción política y que vayan en contra de otra. Entonces, claro, cuando Kamala Harris dice, y lo tienes aquí, volvemos, que no tiene ninguna regulación y control, ¿a qué regulación y control, supervisión y control, dice más bien? ¿A qué supervisión y control se refiere? A la supervisión y control del Estado. Es decir, ellos quieren que el Estado controle esas plataformas, ¿no? Curioso. Es curioso porque esto, lo que está provocando, entonces, es que los mismos CEOs de la plataforma podrían utilizar sus propias plataformas o afianzarse, ¿no?, o aliarse con algunos políticos con el fin de obtener ciertos privilegios también a nivel gubernamental y a nivel de mayor penetración de mercado de su plataforma respecto a otra, ¿no? Es significativo, en ese sentido, que ante el posicionamiento de Mark Zuckerberg hacia la administración Biden, Elon Musk, como posible competidor de Zuckerberg, decida, entonces, apoyar, ¿no?, a Donald Trump. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un mundo en el que las plataformas sociales, social media, básicamente, esas aplicaciones se convierten en los nuevos periódicos, en las nuevas capeceras periódicas, que, lejos de garantizar una información objetiva y despolitizada, poco a poco se están politizando. Al igual que lo país se atribuye como medio de comunicación o agencia, por así decirlo, de propaganda de los progresistas, y la razón o el ABC históricamente lo han sido de los conservadores del Partido Popular, ¿por qué no trasladar este concepto a las redes sociales? ¿Puede ser que veamos en un futuro las redes sociales, ¿no?, más orientadas hacia un polo político u otro? ¿Sería conveniente trasladar este concepto que ha representado el final de esos medios de comunicación, como son los periódicos tradicionales, trasladarlo, entonces, a las aplicaciones, y que, entonces, tengamos aplicaciones que directamente nos vayan sesgando cierta información, el acceso a determinada información? Sí, porque aquí nos encontramos, básicamente, dos riesgos. Que estas plataformas cedan ante la posibilidad de ser controladas por los medios políticos, con el fin de tener a cambio, a lo mejor, algún tipo de ventaja y prebenda comercial, industrial, ¿vale?, o simplemente, en fin, ceden al chantaje para evitar mayores problemas, problemas a los que se ha enfrentado X en Brasil, a no quererse, precisamente, plegar a eso. Y fíjate que, precisamente, debido a ello, se ha enterado Donald Trump, y bastante contrariado por esto, dijo, esto lo dice, mejor dicho, esto lo refiere Eduardo Menoni, última hora, Donald Trump advierte al director ejecutivo de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, que enfrentará cadena perpetua si comete acto ilegal durante la selección de 2024, luego de que admitió que censuró información a petición de Biden-Harris. Y esto nos demuestra el poder que pueden tener esas voluntades compradas a los CEOs y directivos de esas grandes plataformas de información. Pero, es más, también demuestra, esto también tenemos que considerarlo, el carácter represivo que pueda suponer, el hecho de no plegarse ante ese tipo de presiones, o el hecho de hacerlo de manera discrecional a unos y no hacerlo a otros. Es decir, favorecer a unos y no favorecer a otros. ¿Por qué? Porque, fíjate también, aquí, esta noticia, investiga a la administración Biden-Harris por posible participación en el arresto del CEO de Telegram. La organización America First Legal AFL, vinculada a los movimientos más conservadores de Estados Unidos, está investigando el posible papel de la administración Biden-Harris en el arresto de Pabell Durov, CEO de Telegram. AFL ha solicitado información al Departamento de Estado de Estados Unidos mediante la Ley de Libertad de Información, FOIA, buscando aclarar si la administración estadounidense estuvo involucrada en ese controvertido arresto. Según AFL, Telegram es fundamental para la libertad de expresión global y la intervención estadounidense podría violar derechos fundamentales. La organización exige acceso a comunicaciones diplomáticas y otros documentos que puedan revelar la implicación del gobierno estadounidense en este caso, que consideran alarmante para la libertad de expresión. Este es el comunicado, America First Legal, y dice el requerimiento a la Oficina de Acciones para la Libertad de Información, como el portal de transparencia, básicamente, de Estados Unidos. Esta es parte de la solicitud, porque se cierra aquí y no hay más páginas. Lo publica Mark Vidal, pero el documento tiene que ver con la detención de Pabell Durov. Por tanto, aquí tenemos una demostración de que, en efecto, puede que administraciones que sienten que ciertas portales, ciertas aplicaciones, no les favorecen o incluso defienden un discurso contrario al suyo, decidan, entonces, emprender acciones, cancelar, censurar o incluso extorsionar a los directivos y propietarios de esas plataformas de distinta manera. Lo mismo que ha pasado con X en Brasil. Hay que considerar que lo que le pasó a X fue, básicamente, que lo dice Manuel Rincón, que el juez de Moraes pidió a X censurar a senadores y activistas opositores al gobierno de Lula da Silva, en secreto, violando la Constitución de Brasil, a recibir respuesta negativa por parte de X, entonces ordenó el bloqueo de la red social para más de 200 millones de brasileños. En definitiva, hubo un intento de chantaje, un intento de prevaricación, por lo que podemos entender, del que pidieron a Elon Musk y a X ser cómplices con el fin de favorecer a un polo político respecto a otro. Y ese es el primero de los riesgos. Si los políticos presionan, podemos tener esto, una politización de ciertas redes sociales y un discurso controlado, mediatizado, con el fin de que prevalezca una cierta línea de pensamiento a nivel cultural. Pero también podríamos tener otro error derivado, precisamente, de esta presión. El hecho de que, entonces, inicien a surgir redes sociales más polarizadas, donde los mismos CEOs decidan, en base a su ideología, con quién posicionarse, sabiendo que existen políticos que están más predispuestos a obtener las ventajas de estas plataformas y que incluso estarían dispuestos a pagar por ello a nivel de intercambio, simplemente financiando campañas de publicidad. Hay muchas formas para que un político, de alguna manera, compre una aplicación, compre un medio de comunicación y que no aparezca como corrupción, en decir, te doy un dinero para que tú hables bien de mí. No, simplemente te doy un dinero para invertir en publicidad. Publicidad que podría invertir en varios medios, decido dártela a ti, en lugar de dársela a otros, cosa que hacía la administración Biden, precisamente, con Facebook, con Instagram, sobre todo con Facebook. Fíjate que como meta se plegó a esas exigencias, o tal vez sugerencias, mejor dicho, de la administración Biden, Facebook no solo no fue represaliada, no solo no se convirtió en objetivo de represalia, sino que se convirtió en fuente de inversión de la administración Biden, que invirtió millones de euros en publicidad a la hora de avanzar con la campaña electoral. Aquí tenemos de Rubén Gisbert, Kamala Harris lleva gastado en publicidad, en meta, 17 millones, ¿no? 17 millones de dólares, 17.769.000 dólares, frente a 2 millones de dólares de Trump. Dice Rubén Gisbert, si fuera Mark Zuckerberg, ¿con quién estarías más contento? Es evidente, ¿no? Esos son los dos graves riesgos que estamos enfrentando, debido a que los políticos, se les permite a los políticos presionar a las redes sociales para que se posicionen. Uno, que esas redes sociales al final se posicionen, porque tienen como beneficio que no se les cuestiona, no se legisla en su contra, no se les fiscalice tanto, y otro es que se invierte en ellos a la hora de realizar campaña electoral. Y dos, el hecho de que entonces algunos CEOs despechados de algunas redes sociales decidan aliarse con otros políticos, por tanto, generando un sesgo opuesto en sus redes sociales, con el fin de que, precisamente, vaya otro a ocupar ese cargo para que después sean ellos los beneficiados. Y a todo esto se suma Amazon como tercero en discordia, porque, fíjate, Amazon claims Alexa supporting Kamala Harris was an error, ¿no? Dice lo mismo que dijo Mark Zuckerberg, prácticamente, ¿no? Amazon dice que fue un error hacer que Alexa dé mayor soporte a Kamala Harris respecto a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, vamos a verlo en este vídeo. Básicamente, lo que le pide es que le dé razones para votar a Donald Trump, y dice que ella, Alexa, no se puede posicionar con ningún candidato. Y ahora le dice, dame razones para votar a Kamala Harris. Escucha. Hay muchas razones para votar a Kamala Harris, le comenta Alexa. Alexa. Dice que un candidato fuerte, dice más cosas. Está a favor del tema de género. Está comprometida con varias comunidades, varios colectivos, por lo que pude pillar. En fin, fíjate la diferencia, ¿no? Tercero en discordia, Amazon Alexa, un sesgo más. Quizás motivo y demostración de que sí, hay interés, no solo por parte de los políticos de querer llevar su discurso a las redes sociales y que esas redes sociales tengan un mayor sesgo que les beneficie y poderlo controlar y que les permitan poderlo controlar, sino que además puede que haya un interés por parte de algunos CEOs que por sus propios ideales, por sus propios principios y valores, decidan entonces generar cierto sesgo en sus redes sociales que faciliten a otros candidatos. Tanto que sea una la opción como que sea otra, esto no nos libra de la posibilidad de un sesgo en las redes sociales, de la posibilidad de estar expuestos a la desinformación. Al igual que no nos librará de ello ninguna legislación que cualquier gobierno se arrogue el derecho de poder promulgar en pro de nuestra seguridad y en pro de una información de confianza, porque siempre y en todo caso será el efecto de un acuerdo previo con ciertas plataformas para que su discurso prevalezca sobre el de sus oponentes. Aquí has tenido toda la demostración al respecto, así que no te creas esas ideas de regeneración democrática, no lo hacen para tu bien, no lo hacen para preservarte de la desinformación y del odio, lo hacen para mantener ellos sus privilegios y mantenerse ellos en el poder. En definitiva, para que tú nunca les amenaces disputárselo en algún momento. Con esto es todo, esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!